El rey Melchor y los guachis tienen un mensaje sólo para ti a través de un vídeo personalizado y exclusivo tuyo. Podrás encontrarlo en www.aito-mediotorrejón.es y pinchando en el banner vídeo personalizado de Melchor y los guachis o a través del código QR que encontrarás en el programa de Mágicas Navidades 2020 en formato papel o al final de este vídeo. Cuando hayas entrado deberás rellenar tus datos y ya tendrás tu vídeo que podrás compartir en tus redes sociales o por WhatsApp. Recuerda que pronto tendrás nuevos vídeos de las Mágicas Navidades de Torrejón.